CultureCon, un evento sin precedentes para toda América Latina by Change Américas, en el que vivirás una experiencia formativa de 5 días continuos con una programación de lujo. Y aprenderás de la mano de expertos en cultura ágil, cultura de innovación, cultura digital y data-driven, las últimas tendencias y herramientas que llevarán la cultura de tu organización al siguiente nivel. Acompáñanos desde el 22 al 26 de noviembre. Vive una experiencia transformadora. Asegura tu cupo en www.changeamericas.com